Oiga usted como suenan las claves, oiga usted como suena el concor, díganme si las maracas tienen el ritmo que nos mueve el corazón. Última cargada de la cumbancha, llena de mis tristezas y mis campanes, tú que sabes reír, tú que sabes llorar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto mar. Última cargada de la cumbancha, llena de mis tristezas y mis campanes, tú que sabes reír, tú que sabes llorar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto mar. Última cargada de mis tristezas y mis campanes, Última cargada de mis tristezas y mis campanes, díganme si las maracas tienen el ritmo que nos mueve el corazón. Última cargada de mis tristezas y mis campanes, díganme si las maracas tienen el ritmo que nos mueve el corazón. ¡Ah, ah, 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 Si ya para acá viene El ritmo que nos mueve el corazón Ah, de la cumbancha Ah, de la cumbancha De la cumbancha De la cumbancha